El gobierno de Estados Unidos suspendió de manera temporal los permisos de viaje para beneficiarios del programa de parol humanitario luego de la circulación de un informe interno que revela niveles significativos de fraude. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó a Martín Noticias que por precaución ha detenido la emisión de autorizaciones de viaje anticipadas para este programa. Esta iniciativa permitía que hasta 30.000 nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ingresaran legalmente a Estados Unidos cada mes y cumplían con ciertas condiciones. El departamento ha aclarado que la revisión se enfoca en las solicitudes de los patrocinadores y no en la de los beneficiarios del programa. Una onda tropical que produce una amplia zona de lluvias y tormentas eléctricas sobre el oriente de Cuba, la isla de la Española, el sureste de Bahamas y Jamaica, tiene una probabilidad del 60% de convertirse en ciclón en las próximas 48 horas, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El centro alerta que las fuertes lluvias podrían causar áreas de inundaciones serpentinas en áreas de Cuba, las Bahamas y la Florida a través del fin de semana. Legisladores cubanoamericanos reiteraron su apoyo a las demandas de la oposición en Venezuela y advirtieron que habrá consecuencias para quienes atenten contra la integridad de los venezolanos que reclaman la victoria en las elecciones del 28 de julio. Así se manifestaron los congresistas estadounidenses de origen cubano, María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez en un mensaje grabado en video. María Corina Machado y Edmundo González, que no están solos. El Congreso Federal de los Estados Unidos, el gobierno americano está con ustedes y que estamos protegiéndolos para que nada le pueda pasar específicamente en su vida o en algún tipo de peligro a ustedes, a su familia. María Corina, estamos contigo. Los tres representantes de Republicanos por la Florida dijeron que están observando la postura de los países respecto a lo que ocurre en Venezuela y en los que están abandonando al pueblo venezolano. Y esos países que ahora están abandonando al pueblo de Venezuela, que no piensen que no lo estamos viendo lo que están haciendo. Esos que reciben fondos del contribuyente norteamericano y creen que pueden violar los derechos del pueblo de Venezuela, abusar de los venezolanos. Quiero que sepan, van a haber consecuencias muy serias cuando el Congreso se reúna otra vez. Una declaración firmada por 10 organizaciones cubanas insta a la comunidad internacional a observar con detenimiento lo que está ocurriendo en Venezuela. Las organizaciones firmantes ven con preocupación los reportes de represión a las legítimas protestas que estallaron en Venezuela contra el anuncio de la supuesta reelección de Nicolás Maduro y se solidarizan con las víctimas de la escalada represiva. La organización internacional Civil Rights Defenders, basada en Estocolmo, Suecia, se ha unido a las entidades cubanas Justicia 11J, Centro de Documentación de Prisiones Cubanas y Cubalex, entre otras. Y arriba de la bola está la Selección Cubana de Fútbol Categoría Sub-20, que obtuvo la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2025 en Chile. Es la segunda vez que la Selección Cubana en esta categoría estará en esta cita orbital, nacional, la segunda más importante de la FIFA. ¡Arriba! 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 ¡Noticias Express de Cuba! Informó Ricardo Espinosa. Martín Noticias.